Bueno, holis, empezamos este video navideño de videojuegos. ¿Qué te pasa? No quiero hacer video. ¿Por qué no querés hacer video? Porque ya hice un video con tronco. Y no quiero hacer estos videos, pelotudo, con vos. Encima no entiendo por qué me pusiste este gorro y por... Y no entiendo por qué tenés los cuernos si ya te los puso tu esposa. Hola, holis, nada, bueno, empiezo callado. ¿Escuchá? ¿Por qué no te vas a la concha de Thor más, la hija de puta? Bueno, vamos a empezar especialístico navideño mostrando, como habíamos dicho, todo lo que es vicio que entró. Pero hay juguetes, y no era que era solamente videojuegos. Sí, porque se colaron algunos, pendeja del hoyo. Pero, bueno, hay premium, todo premium, todo premium, premium, premium. Premium, premium, premium. Y bueno, hay algunas boludeces baratas como algo de Xbox de Minecraft, Plantas vs. Zombies, algo de Play 4. ¿Y todos de Play 4? No, 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 boludita de variado. Hay una Nintendo 64, está con todos los cables original. Tenemos una Super Nintendo, trae un joystick, también con todos los cables original. El joystick y el joystick. Después, bueno, tenemos esta Family Clown Terminator 2. Y ayer uno de los Family Redonditos Borditos, de los 90. Entre una PCP, también con los cables, una edición exclusiva de tu hermana, bla, 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 bla. Después, en lo que es videojuegos, hay mucho de NES, ¿sí? Están todos, igual a nuevos, con sus manuales y toda la bola. Les van a romper el hoyo con los precios. Les vamos a romper el hoyo con los precios. Bueno, algo más hay de NES. Está el Drácula, es un juegazo. Después, bueno, poquito de Super Nintendo en caja, también con sus manuales. Después, igual, hoy ya no creo ni en pedo. Vamos a ir subiendo algo de Game Boy. Acá hay un vicio de... Uy, ya empiezo a tirar... Uy, la puta madre, ya se me empieza a sacar todo. Vicio. ¿Sí? Electrónico. Hermoso. Después lo vamos a probar. No, no tiene pila, no tiene pila. Ah, algo de Game Boy. Sí, muy poquito. Hay un Terminator original y un Pokémon. No es para la color, me parece. Es el Game Boy común. Después tenemos, bueno, el Mario Kart 64. Bueno, algo de muñequitos de Batman. Sí, entrando muñecos de Batman, loco. Sí, miren lo que es este. Miren lo que es este. Me gustaba más con la guitarra. Este está buenísimo. Y ahí tenemos un Batman guadañero. Guadañero. Y este Bane, este Bane, es el que se arma con los Buff. ¿Qué Buff? Los Buff, boluda. Las partes de muñecos. Bueno, pará porque va a ser un video corto, porque como no hay mucho para mostrar, es todo videojuego. Se ve así, así que es un video cortito. Yo tengo una canción de Navidad. Uy, la puta que me parió. Encantaba. Santa Claus, Santa Claus, viejo, regraciado. No me trajiste los regalos del año pasado. Bueno, yo fui a cagar, pero no había papel. Me limpio en copo, no la mamá y el culo aprendió a leer. ¿Dónde sacaste esas basuras? El TikTok. Ok, listo. Ey, estás teniendo un par de haters por el video que subiste con Tronco. Me parece que hay uno que te puteó. ¿Querés decirle algún mensaje? ¿De qué cosa? No, a ese que te puteó, que dice que no da que vos insultes. Chupame el culo. Bueno, listo. Nada, bueno, video cortito, porque ya nos estamos preparando para la noche. Para Navidad. Para Navidad, así que nada. Ahí, nos vemos los dos. ¿Nos vemos? ¿No nos vemos? Ahí está. Y pórtense bien, porque si no te viene, compro si te va a comer. ¿Quién te viene? Comprus, el que tiene pata de cabra y tiene los cuernos. Ok. Bueno, nada, feliz Navidad y compren. ¿Vos qué? ¿Se ha revivido de alguna forma? Cuidado con el Comprus de mierda que te lleva a acoso y te come. Cuidado. Así es que... Y pársete bien. Y que se basan a chupar el culo. ¡Basta, boluda!